Me llamó Saúl Yosho Amaclí Pacamo, tengo 17 años y han sido unos buenos días entrenando. El entrenador que vino ha sido de bastante ayuda, nos ha enseñado bastante cosas. Creo que ha sido una buena experiencia. ¿Usted cómo fue que se enteró para venir aquí? ¿Quién le avisó? Aquí fue como que en una liga que hay los fines de semana. Me avisó el profesor Pau de que la alcaldía estaba armando un equipo. Y como que no quiere jugar, me dice que está bien, no hay ningún problema. Pues he estado viniendo a entrenar. ¿Usted va a jugar en el Uyoba entonces? Mañana nos dicen quiénes somos los que quedan en el equipo, pero jugar. ¿Y con qué equipo está entrenando? Con la alcaldía. ¿Con los Leones también? ¿Y qué siente que aprendió ahorita? Aunque fueron poquitos días, ¿qué siente que aprendió? ¿Qué fue lo nuevo? Yo creo que he aprendido bastantes ejercicios de dribbling, hasta los amagues, bastantes ejercicios de tiro también. ¿Considera que este tipo de entrenamiento deben de darse más seguido, tomando en cuenta que aquí prácticamente en el baloceto no es el programa? En realidad sí, fue algo muy bueno que se ve que estén viniendo a los entrenadores, porque aprendemos cosas nuevas. Claro, los entrenadores que aquí son buenos, pero también súper mejor que el día de hoy. Y ahora la promesa de que don Ricardo puede regresar, ¿eso también a ustedes los motiva para venir nuevamente, aprender cosas nuevas? Nos motiva bastante, porque creemos que, pues en mi opinión, siento que aprendí nuevas cosas y espero que la próxima vez venga. ¿De jugar en el Uyoba sería la primera vez entonces? En el Uyoba, sí. ¿Porque usted jugó en la primera? En la primera y en la CD. ¿En la CD con...? Ah, estuvo con la primera. Ah, ok. Yo le puedo. En el Uyoba sería la primera vez. Ok, yo le puedo, gracias.